Hola, hoy vamos a leer el libro El Reino Perdido, escrito por Cristina Chiva Ortega. Luis y Diana paseaban por un parque cuando se encontraron un extraño amuleto en forma de C. Lo tomaron en las manos. ¿Será de un tal César? ¿Celia? ¿Cecilia? ¿Cristina? ¿Cristóbal? Alternaban los nombres que se les ocurrían uno a uno hasta que Diana se paralizó. Mira, Luis. ¿Ves esa silueta ahí en el suelo? Es justo el mismo relieve de la C que acabamos de ver. Lo aproximaron para compararlos y percibieron lo que podría ser el efecto de un imán. Silueta y objetos se juntaron y se abrió una compuerta allí mismo, como una grieta que los introdujo en un mundo misterioso. Estaban en el reino perdido. Estupefactos tardaron un buen rato en reaccionar. ¿Qué hacían ahí? Era un lugar de colores intensos, como si de un cuento se tratara. Se fijaron en un edificio muy raro, con un tejado con forma de libro y madera de roble. Se quedaron perplejos. Ambos decidieron entrar. Dentro había un muchacho que lucía vistosas gafas. Les recibió cordial. Mi nombre es Carlos. ¿Quiénes son ustedes? Nunca los había visto por aquí. Estamos perdidos. Esto nos ha traído a este lugar. Dijeron mostrándole el extraño objeto. ¿Acaso es tuyo? Parece tu inicial. Carlos se maravilló al verlo, pero no era suyo. Consultó sus libros fijándose en algo que nunca había considerado antes. Una importante cantidad de sitios de ese increíble país empezaban por la letra C y venían señalados en el mapa. ¡Bienvenidos al reino perdido! Esa C es la inicial de la cueva, la cascada, el castillo, el campamento y la ciudad olvidada. Quizás si van a visitar estos lugares obtengan más información. Y les dio el mapa. ¡Caray! ¿Por dónde empezamos? Quiso saber Diana. Lo más próximo a mi biblioteca es la cueva. En ella vive una tribu de cuatro tipos que visten una gruesa capa color azul intenso. Estaba oscureciendo. Se fijaron en la luz de una hoguera alrededor de la cual se veían cuatro figuras. Una en pie y tres sentadas. Al acercarse, contemplaron sus caras de preocupación. Cuando les vieron, todas se giraron. ¿Quiénes son? Preguntó la chica que estaba de pie. Venimos de la biblioteca. Carlos nos ha enviado aquí. ¿Podemos saber por qué? Dijo con curiosidad uno de pelo oscuro. Por esto, exclamó Diana, enseñándonos del curioso amuleto. Carlos nos ha dicho que debemos llegar hasta los lugares señalados con una C en su mapa para revelar el misterio de este objeto. Nos ha recomendado preguntarle a ustedes. La primera chica, que tenía una larga trenza castaña, aclaró. En realidad, aunque vivimos aquí, nuestro nombre no es el de habitantes, sino el de tribu azul. Acto seguido, señaló su cuello donde colgaba una T. ¿Dónde encontraron esa C? ¿No ese Carlos? Nos ha dicho que no es suya, contestó Luis. Estaba en nuestro mundo, un mundo real en el que hay día y hay noche. Pero este mundo es real, dijo un joven. Y también hay día y hay noche. De hecho, deberían quedarse a dormir con nosotros y mañana continúan con su investigación. Vale, dijeron con gesto de preocupación por la imposibilidad de regresar a sus casas. Y luego, ¿dónde podríamos ir? El chico alto de azul la interrumpió. Eso puede ser peligroso. Los elfos están revueltos. No permiten que pisemos los bosques a los que llaman suyos cuando son de todos. Nos acusan de destrozarlos. Corren tiempos difíciles. En este reino, se está perdiendo el confiar en los demás. Hace años que no nos relacionamos con el resto porque nos desprecian. Por la mañana, Luis y Diana comentaron entre sí cómo era posible que aquella tribu tan amigable estuviera enemistada con el resto del reino. A pesar de eso, los aventureros empezaban su jornada con una nueva ilusión, más allá de entender un enigma, la de intentar ayudar a la tribu a poder salir algún día de su cueva. Al despedirse, les obsequiaron con uno de sus colgantes de la T, como símbolo del mutuo deseo de volver a encontrarse. Partieron temprano, pero no tardaron en llegar al bosque de los elfos, que parecía deshabitado. Solo al final de un largo recorrido, vislumbraron la cascada y en ella a dos pequeñas elfas muy ocupadas. Estaban practicando tiro con arco y al verlos, se abalanzaron contra ellos y los ataron a un árbol antes de que pudieran reaccionar. Nosotros no queremos causar problemas, sollozó Diana, sin lograr convencer a las elfas. Luis sintió la necesidad de ser amable, pese al durísimo recibimiento. Hermosas criaturas, somos amigos. Hemos estado con Carlos el bibliotecario y con la tribu azul. Miren, nos ha dado su té. Nos han pedido que exploremos el reino perdido en Son de Paz, siguiendo este mapa. Ah, ¿les pertenece esta letra C misteriosa? Las elfinas se miraron entre sí muy sorprendidas. ¿Y cómo se atrevieron a llegar hasta aquí? ¿Por qué nos preguntan eso? Porque es la inicial de su cascada, dijo Luis. Pero en nuestra cascada no hay ninguna letra, de eso estamos seguras, la interrumpió la otra elfa. Además, nuestra letra no es la C, sino la E. Ambas elfas se miraron, se la regalamos. Al fin y al cabo les hemos dado un susto espantoso y no tenían mala intención. Y dicho eso, se colgaron su E sobre su cuello. Gracias por acogernos. ¿Cuál les parece el siguiente lugar que deberíamos visitar? Pensaron en el castillo. Está allí, ¿ven la torre? Dijo una elfa señalando el horizonte. Los magos que lo habitan no son muy simpáticos. Y avanzaron hacia la torre del castillo, donde fueron recibidos con un grito estrepitoso. ¿Quiénes son? Ellos respondieron. Luis y Diana. Querían explicarles por encima su misión, pero se vieron interrumpidos. Me da igual, no los conozco, lárguense de aquí. Por favor, escuche, es importante, se los ruego. En ese caso, solo entrarán si adivinan este acertijo. ¿Qué es aquello tan sabio, con tantas hojas, que va creciendo por cada palabra? Meditaron entre ellos. Un árbol, decía Luis, tienen muchas hojas, y cada vez crecen más, porque cuando hablas, los árboles siguen creciendo. Ya, pero han dicho que aquello tan sabio, objeto Diana. Tengo la solución, dijo Luis. La respuesta es, el libro. Enhorabuena, has acertado. Pasa, tienes exactamente un minuto para hablar. Entonces, la puerta se abrió. Durante el transcurso hasta la cima de la torre, tuvieron que resolver todo tipo de adivinanzas, pero lo lograron. Al final, vieron a dos magos, Epsilon y Recio. Enfrente de ellos, había dos chicas, Beta y Lena. Eran las aprendices. Hola, esperemos no haber interrumpido nada importante. Venimos de muy lejos atraídos por esta letra C. ¿Por casualidad es el emblema de su castillo? No, para nada. Nuestro castillo no tiene ni bandera ya, la robaron unos bandidos. Vaya, este reino perdido necesita ayuda, observó Diana. Ya nos han dicho la tribu y las elfas que están pasando por tiempos difíciles. Vale ya, fuera de aquí. Se les acaba el tiempo. Y señaló un reloj que tenía en la mano. Diana les iba a enseñar las letras que había reunido, pero del susto se le cayeron. Espera, somos los más sabios de todo el reino. ¿Esas letras son algún acertijo? No creo, confesó Luis. Nos las han dado los distintos habitantes que hemos visitado. Beta y Lena, las jóvenes aprendices, se presentaron. Disculpen el tono de Psylon. Nosotros somos los magos. También llevamos una letra, pero en este caso es la M. Al menos las chicas son más amables, pensó Diana. Les preguntaremos a ellas. ¿Y saben de dónde puede venir esta C? Ese sería el único acertijo que nos gustaría resolver. Lampha les usurró al oído. En este mismo castillo viven las princesas. Ir a preguntar a ellas, por si conocieran algún secreto oculto. Lo cierto es que últimamente no se llevan muy bien con los magos. Ojalá nosotros podamos reconciliarlos, comentó Diana. Y enseguida la interrumpió la otra aprendiz. Se me ocurre que se lleven también nuestra M como símbolo de que no queremos encerrarnos entre hechizos y conjuros, sino que anhelamos un poco la cordialidad. Bien, dijo Luis. ¿Y dónde están exactamente? Deben salir de la torre y acceder a las naves centrales. Adoran la música. Escuchar por si el viento les trae ecos de su presencia. Y así lo hicieron. Se despidieron agradecidos y comentaron la singularidad de los personajes que se encontraban. Todos deseosos de cariño, pero aislados. Esta historia continuará. Para reforzar la lectura de nuestro libro, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Puedes encontrar el link en la descripción. Una vez entrando al link, da clic en jugar y comienza el juego. Arrastra la ficha azul a su ficha blanca correspondiente. Forma las parejas de acuerdo a lo escuchado en el cuento leído. Esto es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!